Dentro de la semana, elegimos este viernes porque ya María Julia, la profesora, había organizado el encuentro de danzas folclóricas de todas las dependencias de cultura del departamento. Entonces tratamos de hacer el acto porque, en definitiva, a nivel nacional, el homenaje es a los arquitectos que construyeron y que fueron puntales en la construcción de los centros educativos. Y nosotros también siempre en la época de patrimonio, en la semana, en la quincena de patrimonio o en el mes de patrimonio hace muchos años, siempre destacamos alguna figura departamental. Y en esta oportunidad vamos a destacar el equipo de construcción de este edificio. Este edificio fue construido entre 1903 y 1904 por un equipo de constructores al mando de Mauricio Gervasio Mazzuccelli, un italiano, y lógicamente que eran otras épocas, eran las épocas de las revoluciones, y aquí se necesitaba una sede de un regimiento y este fue el primer regimiento, podemos decir, la primera sede oficial de un regimiento aquí en Tacuarembú porque los regimientos habían tenido sede en otros puntos de la localidad. En 1973 se consolida un canje entre el Ministerio de Defensa y la Intendencia de Tacuarembú. El Ministerio de Defensa aporta este edificio y la Intendencia un predio suburbano, y entonces se hace el canje, y desde 1975 este edificio pasa a ser sede del Departamento Municipal de Cultura, que es hoy la Casa de la Cultura. Y por eso entonces, en base a esos constructores, en base a esa gente que elaboró toda esta edificación, que ha sido muy emblemática y que ha sido declarada en el 2014, fue declarada, en 2004, perdón, fue declarado Monumento Histórico Departamental, es que entonces es nuestro homenaje a ese equipo de constructores, y yo tengo acá justamente quienes integraron ese equipo. Gervasio Mazzuccelli, italiano, Albañiles Nicolás Magnífico, también italiano, Rosario Comunales, italiano, Pedrero José Vicente Español, Miguel Vicente Español, Carpintería Mauricio Menoni, Capataz de Obra Alejandro Gamarillo, y pintor José Fontana. Nos hemos munido para este tipo de conmemoración, documentos que han sido trabajados por el profesor Ernesto Michelson en el libro Presencia Militar en Tacuarembó, que trae aparejado referencias de Amaranto Villanueva, un vecino de la localidad, de Pedro Texidor, que fue comandante del regimiento de caballería número 5, de un escritor, Rafael de Santiago, que hizo la historia del quinto de caballería, y bueno, y ahí aportan entre todos esta historia tan importante que nos lleva a este homenaje, a esta conmemoración. Y para que esto quede realmente firme y documentado, hemos realizado una placa, que es la que va a quedar ubicada a la entrada de nuestra casa de estudios para poder recordar siempre quiénes fueron los que construyeron este edificio que se ve que pudo haber iniciado, como dicen, en 1903, se consolidó en 1904, pero que hasta 1908, 1909, siguieron elaborando ampliazones. Esto fue entonces nuestro reconocimiento, es nuestro reconocimiento de este equipo de constructores, al igual que a nivel nacional se está recordando arquitectos, como el caso de Alfredo Jones Brown, Juan Antonio Escaso y José Cepes, que son los que son objeto de homenaje a nivel nacional.